El baño de tu perro forma parte de las rutinas imprescindibles para su cuidado y salud. Sin embargo, en ocasiones algunos peluditos suelen hacer cierto rechazo al baño y sin dudas que esa condición hace de la tarea una odisea. Por eso aquí te dejamos algunas orientaciones que te servirán de ayuda. Aunque los perros nacen sin sentir temor por el agua, en algunas ocasiones alguna mala experiencia relacionada con el preciado líquido hacen que desarrollen rechazo a cualquier actividad relacionada con ella. De ahí que algunos peluditos sientan pánico por la rutina del baño. Si te preguntas si dicha condición tiene solución, me complace decirte que sí. La solución está en convertir la rutina del baño en algo positivo y relajante para tu perre amigo. Todo está en cuidar cada detalle para evitar así que tu peludito se estrese. Debes garantizar que tu perro se sienta seguro durante el aseo. Por ejemplo, sería muy útil utilizar una alfombra antideslizante para evitar que se sienta inestable o pueda sufrir algún accidente en la tensión del momento y de esa manera eliminar cualquier posibilidad de alguna experiencia negativa. La piel de tu amiguito peludo es muy sensible. De ahí la importancia de que el agua que utilices en la rutina de su baño sea tibia. Por otro lado, el agua tibia también te ayudará a limpiar la suciedad de tu peludicontento fácilmente. Mientras bañas a tu perro, debes velar porque no exista ningún objeto cercano que pueda transformarse en un generador de estrés. Por ejemplo, el solo hecho de que el frasco de champú caiga siendo un estruendo hará que tu amigo peludo se sobresalte. Algo similar pasaría si a tu perre amigo le cayera jabón en los ojos o se diera un golpe al intentar sacudirse. Queda de tu parte seguir de cerca cada detalle. En lugar de utilizar la ducha o un chorro de agua, mejor emplea un recipiente para verter el agua poco a poco sobre él mientras lo acaricias y le hablas en un tono dulce. Es preciso que transmitas seguridad a tu peludito ya que al percibir tu estado de ánimo se sentirá más tranquilo y disminuirá su temor por el agua. La rutina de baño de tu perro no debería durar más tiempo del necesario. Abusar del tiempo hará que tu perro se impaciente y empiece a estresarse. De ahí la importancia de que seas eficiente con el tiempo y lo haces lo más rápido que puedas. Algo fundamental es que hagas sentir a tu peludito que al final del baño será recompensado con algo muy deseado por él. Por ejemplo, luego de bañarlo puedes llevarlo a pasear o complacerlo jugando su juego favorito. De esa manera se comportará mejor porque sabrá que al final del baño obtendrá aquello que tanto anhela.